Continuamos con HTML5. Estamos cacharreando todas estas nuevas etiquetas. Llegan dos llamadas Method y Progress. Básicamente es para mostrar progresos o indicadores. ¿Listo? Proceso, progresos. Progress, Method, como medidas. ¿Listo? Para ir haciendo como una referencia. Son muy similares. ¿Listo? Todo lo que sea un proceso de un progreso, de una tarea, utilizamos promes. Method normalmente es un elemento que tiene un valor conocido. Por ejemplo, una escala de 1 a 5 y tú tienes 3.5 o algo así. Por ende, también puede ser una fracción. Ambas etiquetas poseen atributos que pueden ser opcionales. Por ejemplo, progresos. Puede tener máximo, mínimo y un valor. ¿Listo? El valor, no es el valor actual, que con tendencia está cambiando. Vamos a revisar código. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer algo sencillo. Vamos a activar nuestra vista previa dinámica. Y vamos a decir, por ejemplo, que tenemos un proceso de copia. O un proceso de descarga. O un proceso de carga en la base de datos. No sé. Entonces, ustedes pueden decir, progresos. Miren que sin haberle hecho nada, él ya me coloca esa barra como si estuviera cargando. Ahora, ¿qué pasa si yo escribo aquí cargando? ¿Qué ocurre? Pues que como es una tecnología que no todos los navegadores van a, digamos, soportar. Entonces, si esta etiqueta no la soporta, simplemente me muestra el texto. ¿Sí me va a entender? Es decir, si esto, si el navegador no entiende qué es esto, simplemente me muestra cargando. Revisemos un segundo. El que en el use. Vamos a revisar el progres. ¿Ok? Entonces me dice, ok, la mayoría muestran progres sin ningún tipo de problema. Safari tiene por ahí alguna restricción. ¿Listo? Y el meter, 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 ok. Me dice, Internet Explorer o sorpresa. Safari, tampoco. O sea, definitivamente no. Pero, ya sabemos que los dos los interpretan. Ahora, que los interpreten igual, eso es otro cuento. Entonces, el progreso. Recuerdan que si yo le digo, por ejemplo, que si tengo un valor, digamos, 10. En este caso, como él no sabe cuál es el máximo, pues me lo llena completo. Entonces, antes de esto, ¿sí? Es importante definir al menos un máximo. Por decir algo, no sé yo, 50. ¿Listo? Como no le he definido un valor, no se sabe. Pero sí que le puedo decir, de esos 50, tengo 30. Tengo 20. Tengo 10. En fin. ¿Listo? Entonces, sabemos que podemos crear un progreso sin nada. O, en el otro caso, como si fuera una carga. Vamos a revisar un ejemplo de un proceso que ustedes estuvieran cargando. ¿Listo? Por decir algo, digamos que voy a abrir otro progreso aquí. Después de un hr, después de una cantidad de texto que hemos colocado. En fin. ¿Listo? Y digamos que este, voy a colocar un id. Porque lo quiero cambiar dinámicamente. Digamos que se va a llamar estado. Vamos bien hasta ahí. Necesitamos un máximo, digamos, de 100. Vamos a colocarlo hasta 100. Y digamos que vamos a asignarle un valor. Digamos que está en 20. Y así comienza mi página. Así se carga cada vez que yo la cargo. ¿Listo? Así inicia. 20. Pero resulta que quiero que él se vaya llenando automáticamente. Porque estoy llamando un servidor. O porque es un tiempo. Digamos, por ejemplo, el tiempo de una respuesta. Entonces, vamos a abrir un script. Recuerden que la parte de los scripts no matan gente. Realmente. O sea, no es tan complicado. Vamos a revisar un par de cositas aquí con respecto a eso. Como para que veamos. Pero el objetivo ahorita no es explicar el script. ¿Listo? Sí voy a hacer algo. Y es que voy a crear mi barra. Mi barra se va a llamar estado. Así lo voy a colocar. Y le voy a decir que sea igual a lo que existe en el documento. Que tiene un ID que se llama pues estado. ¿Verdad? Ahí estoy guardando yo esto en una variable. ¿Qué voy a hacer yo? Vamos a colocar un par de comentarios como para que quede mejor. Capturando el objeto. ¿Listo? Entonces, en el proceso yo lo que voy a hacer realmente es decirle, mire. Usted trabaja un intervalo. ¿Ok? Esta función es de Java. De JavaScript, perdón. Y dentro de ese intervalo, usted me va a disparar una función. Set interval se encarga de hacer, digamos, que transcura ciertos tiempos, ciertas cosas y cada cierta cosa que pase algo. Entonces, el set interval va a tener una función. ¿Listo? Y dentro de esa función, nosotros vamos a hacer algunas cosas. Ahora, ¿cada cuánto? Es decir, le voy a decir cada mil milisegundos va a pasar algo. ¿Listo? Entonces, vuelvo y explico. El set interval es algo así. Como, aquí voy a colocar lo que pase cada cuánto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que se ha disparado una función. Esa función único que tiene que revisar es cuál es el valor de esta barra. Que esta barra ya la tenemos aquí, que se llama estado. ¿No? Entonces, le vamos a decir, ¿ok? Si tal cosa, haga esto. Y si no, haga esto. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que voy a revisar? Si el estado.value, que es el valor que tiene actual, digamos, es menor que 100. Es más, vamos a decirle que si es menor que 100. No, no. Vamos a decirle que si es menor que 100. Va a llegar hasta 100 porque creo que lo definí hasta 100. Eh, sí. Hasta el máximo de 100. Entonces, vamos a decir que estado.valor sea igual al valor que ya tiene, ¿sí? Más 10. De manera que, si comienza en 20, en un milisegundo, o sea, en un segundo, subía 30, 40, 50, así, hasta 100. Pero, cuando esto ya pase, o sea, 100, entonces, le voy a decir que, miren, que el valor del estado, pues, vuelva a 0. Además, vamos a volver a 10, para no ser tan, tan quisquilloso. Creo que me estaba dejando la coma por aquí. Vamos a ver cómo funciona. Y, en fin, efectivamente. Entonces, aquí vemos cómo cada segundo simplemente se va completando. Y, cuando llegue a 100, arranca en 10. Cada segundo. Entonces, este tipo de elementos es interesante cuando se manejan de esta manera. Útil en programación, en quizzes, en tiempos de espera, en fin. Pero esto es un proceso. Proceso. ¿Listo? Ahora, vamos a trabajar con Meta. Entonces, sabemos que hay una serie de etiquetas opcionales. ¿Listo? Y, ya sabemos que ocurren cosas raras, y yo no las defino, o si me salto algunas. ¿Listo? Ya vimos el mínimo, el máximo y el valor, en el caso del progreso. Yo puedo tener, tener mínimo 10, o 20, o 30, o máximo tal, 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 y el valor que tenía. Ahora, tenemos también, High, Low, Optimum. Obviamente, Low and High, lo que hacen es marcar un valor. ¿Listo? Como si es muy bajo o muy alto. Vamos a graficarlo aquí. En un momento. O para, para entenderlo. Digamos que tengo una barra así. Perdón que terminé copiando de más. Digamos que, en todo ese, ese rango de trabajo, si usted está aquí, digamos que va a ser, como, peligroso. ¿Listo? Si usted está en este, en este ramo. Pero si está por aquí, también es demasiado alto. O sea, también hay un problema así como, como fuerte. Podríamos decir, mire, si usted está en este punto, ahí, en este verde, eso es óptimo. Es la idea. Vamos a ir a nuestro código, a ver cómo nos va. ¿Listo? Seguimos utilizando por acá. Creo que se me cerró. No. Bueno. Vamos a esperar a que ahora. Listo. H2, uso de method. ¿Listo? Entonces, digamos que vamos a ver cuál fue la calificación que le dieron los usuarios. Calificación de usuarios. Perfecto. Digamos que vamos a trabajar con method. Sin haberle hecho nada, él ya me grafica como una barra ahí. No le hemos dicho ni tiempo, ni espacio, ni nada. Absolutamente nada. También podríamos decir, vamos a crear varias. Para poder ver los diferentes ejercicios. Ejemplos. Otra, otra, otra. Yo creo que por ahí unos 5, tal vez. Y esto que se vaya para acá. Entonces, nuestra primera barra. Ya vimos que simplemente no grafica nada porque no tiene ningún valor. No tiene nada que trabajar ahí. Yo podría decir que el valor es 1. Pero si solamente le doy un valor y no le estoy diciendo nada más, pues se va a llenar. Pero no hay nada más que hacer. Eso también puede ser útil para cosas de positivo o negativo o afirmativo. ¿Listo? ¿Qué pasa si yo le digo, vamos a hacer algo? Vamos a definir. Un mínimo, digamos, de 2. Listo. Un máximo de... De 20. Listo. Y digamos que tengo un valor de 8. Perfecto. Ahí está. Digamos que... Vamos a ver que... Vamos a revisar, por ejemplo, por... No sé. Hay demasiado tráfico. O vamos a utilizar los indicadores adicionales. Por ejemplo. Vamos que con este medio. Vamos a decir que un valor mínimo sea, por ejemplo... Vamos a colocarle 1.000. ¿Ok? Digamos que estamos hablando, no sé, de revoluciones. Que el máximo sea 25.000. ¿Listo? Digamos que el punto más alto, o el punto alto, serían 22.000 revoluciones. Vamos bien. Y que finalmente yo tengo un valor de 5.000. Ahí está. Quedó graficado. Perfecto. Si le digo que tengo uno de 10.000. Vamos bien. Si le tengo uno de 25.000, cambio incluso de color porque me superó ese valor. ¿No es cierto? Voy a decir que tengo 23.000. Evidentemente no la llena completa, pero me está diciendo pilas. Y si le digo que es de 18.000, seguimos estando bien. Si le digo que es de 700, ni siquiera me la está graficando. ¿Por qué? Porque está debajo del 1.000, que es el valor mínimo que tengo. Si le digo que es 1.200, ok. Ahora, vamos a hacer algo. Y es que no le definimos load. A ver, me aplicó copiar. Digamos que el valor bajo va a ser 2.500. ¿Listo? Entonces cuando yo le digo aquí que tengo 3.000, por ejemplo. 10.000. Ok, y vamos bien. Si le digo que tengo 2.000. Miren lo que me está mostrando aquí. Es que me lo muestra también en color, como fuera del rango. ¿Listo? Esas son, digamos, las posibilidades que tenemos. Es muy chévere, por ejemplo, cuando yo estoy diciendo, ahora sí, vamos a hacer nuestra calificación de los usuarios nuevamente. Porque ahorita se está utilizando mucho para eso. ¿Sí? En estrellas. No sé, en cantidad de estrellas o cosas así. Y yo digo, mira. Mínimo, vamos a tener. Mi teclado. Mínimo, vamos a tener 1. Mínimo, máximo, vamos a tener, por ejemplo, 5. Y el valor, ¿será que yo puedo decir que tiene 3.5? Sí. También se puede por fracción. Pero lo común es esto. Ahora, ¿que yo puedo cambiar eso por CSS y darle otra apariencia gráfica? Sí. Pero ya queda, pues, a trabajo de ustedes. Pues del diseñador, ¿no? Entonces, ¿cuándo se usa? Si es un proceso o una tarea, promesa. Entonces, cuando estamos diciendo, digamos, llenando un formulario 1 de 4, es un proceso. Así que, promesa. Si es un valor escalar que yo ya conozco, normalmente conocido como Gauss, entonces utilizamos Metter. Como lo que les decía, el valor de la calificación de un post y todo eso. Pero si nos referimos a un promedio al que hay que alcanzar o algo así, ahí es en donde viene toda la confusión. Podríamos utilizar progres sin ningún problema. Esa es la idea. Existen, están y están listas para que usted las utilice. Dentro de la parte de HTML5, es posible que salgan nuevas novedades. Nos estaríamos viendo en aquel nuevo video. Nos vemos y que estén bien.